¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! El restaurante de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Para qué es la mesa? ¡Restaurante! ¡Cocinar! ¡Oh! Están jugando al restaurante. ¿Tienes todo lo que necesitas? Un tenedor ¡Tenedor! Un cuchillo ¡Cuchillo! Una cuchara ¡Cuchara! ¡Maravilloso! ¡Tu restaurante está listo! ¡El timbre! ¡Tu primer cliente! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Oh, Cielo! ¡Parece que tiene hambre! ¡Parece que tiene hambre! ¡Cielo! ¡H periodo! ¡Internet, Juan! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que le ayudes a buscar una palabra en la computadora. ¡Tomar! 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 Eli está buscando la palabra tomar. ¡Ah! ¡Tomar! ¡Miren! ¡Pulpo está tomando! ¡Es una bebida muy grande! ¡Más, más, más! ¡Comer! Pocoyo quiere que busques la palabra comer. ¡Oh! ¡Miren a pájaro bebé! ¡Está comiendo galletas! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Ahhh! ¿Un tenedor? ¡Oh cielos! Necesita un tenedor. ¡Tenedor! ¿Qué creen? ¿Ese es un tenedor? ¡No! ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! ¿Eso es un tenedor? ¡No! ¡Es una cuchara! ¡Cuchara! ¿Ese es un tenedor? ¡Sí! ¡Es un tenedor! ¡Así es! ¡Un tenedor! ¡Muy bien! Juguemos con figuras Un círculo Círculo Un corazón Corazón Un rectángulo Rectángulo Rectángulo, círculo, corazón ¿Qué es esto, Pocoyo? ¡Flor! ¡Ah! ¡Ya veo! Hiciste una flor con los círculos Rectángulos Y corazones ¡Mariposa! ¡Una mariposa! ¿Alguien puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¡Círculos! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Corazones! 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 ¡Rectángulos! ¡Rectángulo! ¡Rectángulos! 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 ¿Acabaste? ¡Nos alegra que te haya gustado! ¡Adiós! ¡Adiós! Pensé que nunca se iría Ahora pueden descansar ¿Qué es eso? ¡Oh no! Van a necesitar más tenedores, cuchillos y cucharas ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Vamos a cantar! En mi restaurante vas a usar un... ¡Tenedor! En mi restaurante vas a usar un... ¡Cuchillo! En mi restaurante vas a usar los dos En mi restaurante también usarás una... ¡Cuchara! En mi restaurante... ¡Sé que querrás! ¡Come! En mi restaurante... ¡Sé que querrás! ¡Toma! En mi restaurante tú lo podrás hacer... Y si tú tienes hambre... ¡Ven a mi restaurante! En mi restaurante... ¡Sé que querrás! ¡Atención! 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 Despierta, Pocoyo. El despertador. Buenos días, Pato. Ah, primero un poco de ejercicio. Muy bien. Pato, tienes que organizar la cama. Primero, la cobija. Luego, la almohada. Oh, miren. Pocoyo sigue durmiendo. Digamos juntos, despierta, Pocoyo. ¿Listos? ¡Despierta, Pocoyo! Oh, cielos. Está muy cansado. Y ahora, un momento tranquilo con pájaro dormilón. ¡Hola, Pocoyo! ¿Una cama? ¡Cama! ¡Pijama! 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 ¿Un osito? Ah, Pocoyo... ¡Osito! ¡Adiós! ¡Osito! Bien, buenas noches. Parece que Pocoyo todavía está cansado. ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta, Pocoyo! Pato quiere jugar con la pelota. ¡Oh, cielos! ¿Alguien puede decirme dónde está, Pocoyo? ¡Debajo de la cobija! ¡Está debajo de la cobija! Pocoyo sigue dormido. ¿Cómo lo vas a despertar? ¿Alguien me puede decir qué tiene Pato? ¡Un reloj despertador! ¡Es un reloj despertador! ¡Ahora, despierta, Pocoyo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Hola a todos! ¡Es hora de jugar Pulpo dice! ¡Es la parte del programa en la que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Brinca! ¡Así es! ¡Brinca! ¡Bincar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Saluda! ¡Así es! ¡Saluda con la mano! ¡Saludar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sigue bailando! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Es una almohada! ¿Una almohada? Así es. Es hora de dormir. ¡Oh, oh! Algo me dice que va a ser una noche muy larga. ¡Vamos a cantar! Oigo la alarma, pero yo quiero estar en la cama. Tengo sueño y quiero quedarme entre codijas. ¡Reloz despertador! ¡Cama! ¡Pillama! ¡Osito! ¡Almohada! Oigo la alarma, pero yo quiero estar en la cama. Tengo sueño y quiero quedarme entre codijas. ¡Pillama! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Una bandera pirata? ¡Nuestros amigos están diferentes! ¿Tienen un telescopio? ¡Pocoyo tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! ¡Y tienen un mapa! ¡Ya entiendo! ¡Son piratas! ¡Tesoro! ¡Son piratas en busca de un tesoro! ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Son pirañas! ¡Ten cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento. Érase una vez, había un dinosaurio que quería ir a la isla. Se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió a un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces empezó a nadar. Cuando llegó a la isla, llamó a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniera a la isla también. Entonces la hormiga se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió en un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces la hormiga comenzó a nadar. Cuando la hormiga llegó a la isla, hicieron un hermoso castillo de arena y se divirtieron mucho. ¡Fin! Nuestros piratas siguen buscando el tesoro. ¡Oh! Creo que Pato ve algo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué vio Pato? ¡El tesoro! ¡Vio el tesoro! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué usó Pato para ver el tesoro? ¡El telescopio! ¡Usó el telescopio! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Tesoro! ¿Qué es eso? ¡Monstruo! ¡El tesoro lo está cuidando un monstruo! ¿Cómo van a obtener el tesoro nuestros piratas? ¡La Rueda de los colores! ¡Hola y bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El naranja! ¡Todos a buscar algo naranja! ¡Algo naranja! ¿Qué puedes encontrar? Bien, veamos sus fotos Una tienda de acapar naranja Una bandera naranja Un bloque naranja Bien, sigan buscando cosas naranjas Una zanahoria Sí, es naranja Una llave naranja ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígeno naranja! ¡Un alienígeno naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por cosas naranjas! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Los piratas llegaron a tierra! ¡Oh! ¡Las pirañas también vienen! ¡El monstruo está dormido! ¡Oh, oh! ¡Tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo está despierto! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, pato! ¡Corre! ¡Oh, cielos! ¡Ahora abre el tesoro! ¡Oh! ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡A buscar otro tesoro! ¡Pirota Pocoyo! ¡Vamos a cantar! Somos pequeños piratas Tenemos un mapa y un telescopio Somos pequeños piratas Navegamos con nuestra bandera Somos piratas Buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas Buscando tesoros Mirando por el telescopio ¡Tesoro! ¡Telescopio! ¡Mapa! ¡Barco! ¡Bones! Somos piratas Somos piratas Buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas Buscando tesoros Mirando por el telescopio ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Papoyó! La computadora de Eli ¡Hola, Eli! ¿Qué es eso? ¡Una computadora! ¡Muéstranos! La pantalla Bien ¿Y el teclado? Muy bien Y el ratón Eli está ocupada, Pocoyo Está jugando un juego de video Y ahora Un momento tranquilo Con pájaro dormilón Hola, Pocoyo ¿Un escritorio? ¡Escriptorio! ¡Escriptorio! ¿Una silla? ¿Una lámpara? ¿A poco yo? Lámpara ¡Adiós! ¡Lámpara! Bien Buenas noches Pocoyo Eli está jugando en la computadora ¡Computadora! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Pantalla! ¡Pantalla! Así es ¡Pantalla! ¿Qué es eso? ¡El teclado! ¡Teclado! ¿Y qué es eso? ¡El ratón! ¡Es el ratón! ¡Ratón! ¡Oh, cielos! Creo que Eli quiere jugar con su juego de video, Pocoyo ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! ¿Juego? Creo que vas a tener que esperar, Pocoyo El menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar ¡Siete champiñones! ¡Muy bien! ¡Siete champiñones! ¡Oh, cielos! Bueno, ¿qué tal? ¡Siete fresas! ¡Siete fresas! ¡Siete fresas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Alguien puede decirle cuántos corazones hay? ¡Siete! ¡Tiene corazones! ¡Así es! ¡Siete! ¡Ganaste! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Sí, Eli! Pocoyo quiere jugar contigo Pocoyo, Eli está lista para jugar ¡Jugar! Es divertido jugar solo Pero también es divertido jugar con tus amigos ¡Yipi! ¡Vamos a cantar! Computadora Computadora Pantalla Teclado Ratón Tres cosas en la pantalla Escribes en el teclado Contoras por el ratón Es una computadora ¡Nosotras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.